¡Buenos y bendecidos días, mujer poderosa! Yo soy Maite Antelojerte, creadora de Descúbrete, mujer completa, y te doy la bienvenida a este encuentro virtual donde vamos a abrirnos caminos juntas hacia la pina y pausia. Aquí vas a descubrir cómo florecer en esta etapa tan bonita de tu vida y vas a enamorarte de tu climaterio, que es único e irrepetible. Hoy, a modo de prólogo, tenemos con nosotros a Monse Roura. ¡Bienvenido, Monse! Muchas gracias por venir. ¡Bienvenida! Como veis, estoy intentando tapar mi papada, que eso de salir en cámara impresiona. ¡Bienvenida! De verdad, es un placer tenerte aquí, Monse, y un orgullo. La verdad es que me siento ¡guau! Teazo, madrina, que tenemos en Descúbrete, mujer completa. Monse Roura es la creadora de Ella y el Abanico, una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2010 y que cuenta con un portal dirigido a las mujeres en la etapa de la menopausia y 10 años después de su creación ha tenido ya 4.000, no, 4.200.000 mujeres que han leído sus artículos y en sus redes sociales hay una comunidad de más de 28.000 seguidores. Este año, Ella y el Abanico celebran los 10 años. Hoy vamos a rendirle aquí un merecido homenaje por toda su labor a favor de las mujeres y vamos a tener con ella una acalorada conversación que vais a poder ver gratuitamente durante todos los días de la emisión abierta del Congreso. Monse, bueno, muchísimas gracias por todo lo que acabo de leer y por todo el servicio que has prestado durante estos 10 años con Ella y el Abanico. Cuéntanos, ¿cómo surge? Madre mía, oyéndote hablar ni me puedo creer todo lo que has dicho. Y todo lo que has hecho. Bueno, y todo lo que he hecho, porque realmente no soy consciente, la verdad. Porque yo empecé esto por mi propia menopausia. Porque en aquellos momentos, debido a la crisis, yo me quedé sin clientes en mi productora. Y nosotras, además que somos las mujeres que protagonizamos la entrada masiva al mercado laboral, nos hemos encontrado que a los 50 se nos consideró mayores y amortizadas profesionalmente. Así que, como además yo tuve un supermercado de síntomas, empezando por el insomnio, por los sofocos, por la irritabilidad, que yo me recuerdo una vez yendo a una tienda, a una frutería, que salí y digo, Dios mío, la que le he montado por una manzana a este señor. De verdad, o sea, cuando se me disparaban las hormonas era tremendo, porque yo soy una mujer apasionada. Entonces, ¡buah! ¿Sabes? Así que, como me estaba pasando todo esto y no tenía trabajo, tenía mucho tiempo por delante. Entonces, empecé a averiguar y vi que no había información, porque a mí prácticamente no me informaron nada de lo que me estaba pasando. Total, que monté el primer salón de la menopausia, así, en el que hubo stands y conferencias en aquel primer salón. Y entonces, el 18 fue en abril del 2010. Y el 18 de octubre del mismo año, en la 2 de Televisión Española, había un programa que se llamaba, muy interesante, que se llamaba Miradas o Las Miradas, y me llamaron como experta. Y yo dije, ¿como experta no? Si yo simplemente he creado un salón. Entonces, cogí a dos de las ginecólogas que habían participado en los fórums y me las llevé para allá. Y muerta de miedo, solo te digo que hasta me hice un cursillo de cómo hablar en público, porque yo no había hablado en público nunca, ¿sabes? Así que me fui para allá con las ginecólogas y ahí, ese día, se estrenó el portal. A partir de ahí, pues el resto es historia. Totalmente. Y a mí no me puedo dejar de decir que 10 años después, Monse sigue sin considerarse experta. Cuando la invité a participar en este encuentro, me dijo, no, ¿yo de qué? Si yo no soy experta en menopausia. Así que, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es para ti una experta? Vamos a ver. Bueno, o sea, para mí una experta, digamos, a ver, ciertamente, en estos dos años yo he aprendido muchísimo sobre la menopausia. Pero, para mí un experto es un profesional que ha estudiado sobre un tema concreto, ya sea un ginecólogo, una persona que ha estudiado terapias de flores de Bach, lo que sea, pero que ha aprendido de ello. Entonces, yo lo que he creado es una plataforma para que estos profesionales puedan hablar y dar a las mujeres. Siempre he sido muy cuidadosa de que las mujeres tuvieran una información segura, ¿sabes? O sea, puede que alguna vez también me haya equivocado y, o sea, ya sabes, en 10 años y tanta gente puede haber pasado. Y, de hecho, alguien ha dicho, no, esto no es así, ¿sabes? O sea, pero mayormente he tratado de que fueran profesionales los que dan su opinión. Y yo, por supuesto, puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia, pero un profesional me parece que es una palabra bastante más seria. Sí, sí, sin duda alguna. Para mí un experto, y aprovecho para decirlo aquí, es también alguien que ha encorpado todos estos aprendizajes. Y tú, precisamente porque tu búsqueda partió de ti misma, estoy convencida de que los has integrado de otra manera, porque los libros nos enseñan mucha cosa. Pero a vivir la ciclicidad femenina nos enseña sobre todo el ser mujeres. Desde luego, desde luego. Y los libros también te digo que han cambiado mucho. Desde que hemos salido ahora, han salido ya muchísimos libros hablando sobre el tema. Que no había nada antes, o que eran médicos, pero ahora han salido ya muchos libros dirigidos a la mujer. O sea, que hay muchas más armas que había antes, ¿no? Sí, sí. Y justo esto es muy interesante, porque es verdad que ha sido tan medicalizada esta etapa, justo por la batería de síntomas que se presenta en muchas mujeres, que era considerada prácticamente como una enfermedad, ¿no? Más que una etapa, simplemente. Esto ha progresado mucho, como bien estás diciendo, en esta época. Cuéntanos, ¿en qué cosas lo has notado tú más? A ver. A ver, primero hay dos temas. En lo que has dicho, cómo ha progresado la menopausia y lo de que la menopausia está muy medicalizada. Si te parece, como que los divido en dos partes, ¿no? Venga, empieza por donde quieras. Pues, digamos que en estos diez años la información ha cambiado totalmente. O sea, cuando yo empecé no había prácticamente lo que te he comentado. Ahora hay libros y hay muchísima más información. Y afortunadamente encuentras una información muy variada. Lo que yo creo es que no hay que tener miedo de decir que tienes la menopausia. Tener la menopausia no es un estigma. Es una etapa que para algunas es muy difícil y para otras no. Y lo que tienes que asegurarte es de tener mucha información y mucho diálogo, ya sea con tu familia, con tus amigas, con tus compañeros de trabajo, con los profesionales, para que haya más comprensión a esta etapa. Porque bastante tienes, si tú tienes síntomas, que no todas los tienen, pues que encima, o sea, ya estaba con los síntomas, ¿sabes? Yo conocía a una chica que se llamaba Monse como yo y cuando estaba así decía, chicas, o sea, que ahora estoy con la menopausia, así que dejarme tranquila, ¿sabes? Decirlo de una manera natural, que no pasa nada. Y si tienes sofocos, yo por ejemplo, cuando a mí me daban los sofocos, como claro, cuando te dan los sofocos no te puedes quitar un jersey, yo, o sea, solo vivía en invierno con los jerseys de cremalleras, entonces, zas, zas y abanico. Y siempre había el típico que decía, por supuesto me ponía sexy por debajo, ¿no? Y entonces siempre había el típico, hay que ver qué exagerada, qué calores. Y yo decía, no, no soy exagerada, es que tengo los calores de la menopausia. O sea, que por favor, no tengamos ningún miedo, defendamos nuestra menopausia, que somos unas mujeres sabias capaces de decir lo que pasa. Eso para muchas mujeres todavía es un reto personal a ganar, o sea, el decir, estoy camino a mi menopausia. Bueno, sí, sí, no te creas, ¿eh? O sea, se han roto muchos tabús, pero, o sea, yo he estado con mujeres muy modernas delante que a la que nombras la palabra menopausia es como que se les descompone la cara, ¿sabes? Es como, ¡socorro! Y este es el estima que hay que quitar. O sea, yo, o sea, mira, cuando yo era chiquitita, ¿eh? Tener la regla no se hablaba, ¿eh? Era casi como estar impura. Ahora se anuncian compresas por televisión, fíjate tú el cambio que ha habido. Pues yo pienso que con la menopausia al final va a pasar lo mismo. Se integrará de tal manera en la sociedad que será como muy normal, tan normal como decir, tengo la regla. Pero no estamos menopáusicas. Tenemos la etapa de la menopáusia. Punto. Es muy distinto. Y sobre todo no hay que utilizarlo como un insulto. Diálogo y comprensión. Exactamente. Forma parte totalmente de la normalidad y cada vez integrarlo más como algo realmente normal. Y comprensión. Porque justamente de ahí podemos pasar a la frase esta de que la menopausia está medicalizada. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. La frase, la menopausia está medicalizada, no es correcta. Creo que viene de que antiguamente, fíjate en la prehistoria, las mujeres a los 30 años ya tenían la esperanza de vida en los 30. Luego fue en los 60. Pero ahora la esperanza de vida ha pasado en los 80. ¿Qué pasa? Y se prevé que pasará a los 100. Que tenemos una etapa muy grande. En que la menopausia es casi la etapa más larga de la vida de las mujeres. Pero antes tenían la menopausia y se acababa la vida. Con lo cual, había ese estigma de que con la menopausia se acababa todo. Pero, como la esperanza de vida va a ser muy grande, ahora se trata de vivir esa vida con calidad. Y sí que es cierto que las multinacionales farmacéuticas pretenden ponernos sus productos para todos los síntomas. Pero las marcas de productos naturales también. Y todas las profesiones naturales tienen un coste muy elevado que no todas las mujeres se lo pueden permitir. Así que yo no creo que esto sea una cosa de la menopausia. Creo que es cosa de la sociedad. Esta sociedad está medicalizada. No es propio de la menopausia. O si no, ¿de qué viene? Que el cambio climático nos afecte, sino de este consumismo exagerado. De lo que se trata, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en cambiar nuestra actitud. No solo en la menopausia, sino en la sociedad. Esa es mi opinión, ¿me entiendes? Sí, sí. Y me parece realmente muy interesante que lo puntualices. Porque es verdad que no es solo esta etapa la que está medicalizada. Que de hecho es eso. Más que nada, cuando yo utilizo esta frase, me refiero a que tú te pones, por ejemplo, en internet a buscar. Y el 95% de lo que encuentras tiene que ver con medicación o con suplementos. No, no es verdad. Tiene que ver, medicación, se entiende por medicación todo lo que viene de una farmacéutica. Pero los complementos naturales también están ahí. Por eso te digo, medicación o suplementos. No hay tanto acompañamiento. Terapias. O sea, y es cierto que yo por los comentarios que tengo en la web, se crean como dos bandos. Las que no tienen ningún síntoma y las que los tienen todos. Y estas, en lugar de entender que estas pobres lo están pasando fatal. Y estas, en lugar de entender que las que no tienen ningún síntoma no tienen por qué vivirlo de la misma manera, se atacan. Y estamos con lo mismo de siempre. No hay diálogo y no hay comprensión. Que vuelva a lo mismo es una cosa que pasa en esta sociedad. Lo que pasa es que es muy difícil siempre cargar la culpa a los de arriba. Pero nuestras actitudes individuales tendrían que ser lo mismo. Y nosotras como mujeres deberíamos de cambiar esto. Y diálogo y comprensión, por favor. Esa es mi opinión. El primero con nosotras mismas y después con nuestro entorno, unas con otras también. Digamos, dialoguemos, busquemos, informémonos y todo cambiará. No, no, o sea, eso es otro estigma. La menopausia medicalizada es como una frase repetida. Y se va repitiendo como un bucle. No es verdad. O sea, analicemos las cosas de verdad. Pues tienes razón. Pues mira. Infórmate y escoge. Muchas veces mis artículos llevan tu propaganda detrás y las mujeres me dicen ¡Ay, uy! Es que hay una marca detrás. Que esa es otra cosa. Que si quieres podemos comentar también. ¿No? Comenta, comenta. Cuando yo empecé no había información. Y lo que yo pretendía era ofrecer información a las mujeres. Y me pareció que la mejor manera era darla gratuitamente. Madre mía, ¿en qué lío me metí? Porque, claro, o sea, para que una cosa sea gratuita, tiene que haber detrás quien apoye. Porque yo, claro, de Bill Gates tengo, no muy poquito, no tengo nada, ¿sabes? Entonces, hay que buscar apoyos. Las instituciones estarían muy bien que apoyaran. Pero, ¿qué pasa con las instituciones? Que como la menopausia no es una enfermedad, otra vez con esa palabra famosa, que la menopausia no es una enfermedad, no entra en el Departamento de Salud. Desigualdad, tampoco aquí, porque está la desigualdad de género, que es mucho más importante. Con lo cual, estamos en tierra de nadie. Y no saben nunca a qué departamento mandarte para que te apoyen. Con lo cual, es un horror la búsqueda de esta. Entonces, hay que recurrir a los patrocinios privados, que evidentemente das una charla o un artículo y hay una marca detrás y luego se queja, ¿sabes? Pero yo digo, a ver, yo pongo mucho cuidado que los profesionales informen, a pesar del patrocinio, para que la charla sea instructiva. Bueno, saca de la charla todo lo que aprendes y si quieres comprarte el producto, te lo compras. Y si no, no te lo compras. Pero no te quejes todo el rato, ¿sabes? Porque, de verdad, contentar a todo el mundo es muy difícil. Así que, tú me preguntabas, ¿qué bendiciones has tenido en estos 10 años? Y yo te digo, ¿bendiciones qué? ¿Bendiciones qué? Ay, me encanta el consejo. Que sí, hombre, que ahora no te das cuenta, pero estoy segura que has tenido. Sí, pero me entiendes, ¿no? O sea, es que de verdad, o sea, es como, vamos. Mi madre, que tenía una guardería, siempre me decía, lo peor de una guardería es tratar con los padres. Me encanta. Me parece alucinante, porque fíjate que interesante lo que acabas de comentar. Tu madre tenía una guardería, o sea, que se dedicaba realmente a las primeras etapas de vida. Y tú has dedicado estos últimos 10 años a una etapa mucho más madura. Qué interesante, ¿cómo ha habido también tu familia? He hecho muchas cosas, ¿sabes? Sí, sí, yo sé, yo sé. He vivido y sobrevivido a la movida madrileña. O sea, que soy una menopáusica, una mujer menopáusica de la etapa de la movida madrileña. Y yo la movida madrileña casi la conocí como historia, porque duró... Bueno, pues estás viendo la historia en tu pantalla. Ay, me encanta. Oye, es que has comentado algo, pero ahora no me acuerdo qué era, que te quería retomar sobre la menopáusia, no sobre la movida madrileña. Ah, era en relación a lo de que habías intentado siempre que los expertos se mantuvieran separados realmente del producto que patrocinaba, ¿no? Sí. Y esto a mí me hace pensar también en lo que es en sí la ciencia y la investigación científica, que la consideramos un montón de veces como algo absoluto, pero viene patrocinada en general por organismos privados. O sea, dentro de la universidad se vive así también. La beca es de Danone o es de otra marca, ¿no? Entonces, al final, de hecho, si no hacemos nosotros el aporte desde quien somos nosotros, es decir, accedemos a pagar por la información que recibimos, la información tiene que venir patrocinada para ser gratuita. Así de claro. Es así de claro, a menos que sea una sociedad que esté absolutamente patrocinada por las instituciones, ¿me entiendes? Exactamente. O que hubiera un diálogo entre institución y privado. Ahora, que la menopausia será la etapa más larga, hay que investigar, porque una vez hayamos pasado la primera fase de que la menopausia se ha normalizado, vendrá la prevención. Yo, cuando entré en la menopausia, no había oído hablar nunca de la menopausia. Y ahora sí que las mujeres ya saben que existe, los hombres están... Bueno, y la andropausia, claro. Otra cosa que yo también trato de explicarles a los hombres es que existe la andropausia, ¿no? Solo que nuevamente ellos tienen la desventaja de no tener algo tan visible como para nosotros es nuestra menstruación marcando nuestros ciclos, ¿no? Bueno, visible sí tienen, porque ellos, o sea, lo que es muy visible para ellos es distinto, no pierden, efectivamente, no pierden las hormonas, pero sí pierden la testosterona, con lo cual, evidentemente, influye en su virilidad, según ellos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es lo mismo, ¿no? No pasa nada, o sea, es visible que probablemente no tenga la misma potencia, pero no pasa nada. Otra tontería que esto del sexo y la menopausia, no hay problema. Estamos precisamente en una etapa en que las hormonas están más calmadas y podemos abarcar la sexualidad de otra manera, no solo penetración y orgasmo, ¿eh? Que la sexualidad es mucho más amplia que esto. Entonces, yo siempre les digo, no pasa nada. Tranquilizaros, que no tienes líbido, que no tienes potencia. Hay mil maneras de afrontar esa sexualidad en esta época. No os asustéis. Cambia, claro. Personas que dicen, es que yo sigo igual que los 20 años, y yo flipo, ¿sabes? Digo, perdón, ¿sabes? O sea, no he cambiado con todo ese tiempo. Y yo digo, perdón, ¿sabes? Es que pena, ¿no? Sí. Estuvo justo pensando en esto. Pena, ¿no? No has cambiado en 30 años, pobrecito de ti. Cuando alguien dice esto, sigo siendo la misma que cuando tenía 20 años, flipo. De verdad. O sea, entonces la sexualidad cambia. Claro, por supuesto. Además, menos mal. Tú te imaginas a estas alturas de la vida yendo a legar a bares otra vez. Por favor. ¡Qué pereza! Menos mal que ha cambiado, hombre. Relajémonos con estos temas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Menos mal que ha cambiado. Y menos mal que cambiamos nosotros. Y es que al cambio le tenemos mucho miedo en general. Y hay que también desestimar, desestigmatizar el cambio. Sí, sí, sí. El cambio da mucho miedo, es verdad. Sí, sí. Monse, si tú ahora, por Arte de Birli y Birloque, pudieras regresar con todo lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que has encorpado y lo que has adquirido durante estos 10 años, al principio de tu climaterio, ¿qué cosas repetirías y qué cosas crees que cambiarías? Para mí, muy claramente, hay dos cosas que cambiaría. A ver, para mí en el abanico ha sido mi vida en los últimos 10 años. Pero tengo la sensación de que has sido como una pareja o un hijo muy absorbente. Y las relaciones absorbentes, ya sabemos qué pasa, que acaban comiéndose tu privacidad. Con lo cual, siempre acabas pagando la factura. Y aunque estoy muy honrada de todos los millones de seguidores que tengo, porque eso significa que lo he hecho bien, sinceramente, no me dejaría absorber tanto por ella y el abanico, la verdad. Y otra cosa que, evidentemente, si ahora empezara sería otra conyuntura económica, no lo haría gratis. Porque lo que hemos dicho antes, o sea, parece ser que una cosa gratis no hay trabajo detrás. Y hay el mismo. ¿Cuántas veces a mí se me inscriben las mujeres porque los forums son gratuitos y luego, como no pasa nada, no se presentan? Esto es una falta de respeto, ¿entiendes? Así que no lo haría gratis tampoco. Lo siento, ¿sabes? Evitaría entregarme tanto y no lo haría gratuito, en absoluto. Eso lo cambiaría. Me parece genial. O sea, es que las dos cosas que estás diciendo son brutales. Es valorar tu vida, valorar tus prioridades de otra manera. Y también valorar tu labor, tu trabajo, tu tragozo. Porque lo has gozado, pero con un reconocimiento también por parte del exterior económico. Por supuesto, porque las mujeres, debo decir que con sus comentarios en la web y personalmente, me han ayudado. Pero el resto, de verdad, ¿eh? O sea... Y luego otra cosa, por ejemplo, antes lo que decíamos, lo de los sponsors. ¿Sabes lo difícil que es buscar sponsors? Buscar sponsors significa que a lo mejor de 30 nos te dan un sí. Y estar escuchando no, 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 te deprime. Hay que estar muy fuerte. O sea, yo el día que no estoy bien no llamo a los clientes. Y además a mí no me gusta nada, es la peor parte de esto, pero lo tengo que hacer. ¿Sabes? Entonces, o sea, es un esfuerzo muy grande, ¿sabes? Para que sea gratuito, ¿sabes? Entonces, no. Eso lo cambiaría. Pero bueno, son aprendizajes. Por supuesto le volvría a poner la misma pasión, porque es mi... Está en mi taraná. Ser apasionada, ¿no? Pero de otra manera. Un poco más lisa. Sí, es eso también, ¿no? Como hacer... Es como... Yo creo que eso es algo que vivimos de alguna manera las mujeres cuando entramos en esta etapa de menopausia. Bueno, de climaterio. Que miramos hacia atrás y decimos, en el fondo haría lo mismo, pero un poco más lista. Sí, sí. Es un poco más lista. Sí, sí. Estoy convencida de que muchas de las mujeres que nos están viendo lo piensan de la misma manera y lo sienten de la misma manera. Al final no cambiarías tantas cosas, porque eres consciente de que los pasos que has ido dando hacia la derecha o hacia la izquierda te han traído a donde estás ahora. Sí, yo siempre he sido una mujer que se ha dejado llevar mucho por la vida, ¿sabes? Y, bueno, la vida me ha ido poniendo una cosa para adelante. La vida me ha ido siguiendo. Nunca nací con esto. Yo voy a ser médico. O sea, he dejado que la vida... ¿Sabes? Que a veces también eso tampoco tiene valor, ¿sabes? Parece ser que tienes que salir con una profesión y no sé qué, ¿sabes? O sea, bum, 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 ¿no? No tengo ningún problema contra esto, pero hay otra manera de ver las cosas también. Volvemos a lo mismo. Hay un abanico. No es todo este lado ni todo este lado. Creo que, justamente, volvemos a lo del diálogo. Sí, 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 ¿no? La imagen... ¡Guau! La imagen del abanico da mucho de sí, ¿eh? No es solo... Mucho de sí. Mucho de sí. Claro está que a mí me salió porque me dijeron, ¿y cómo se te ocurrió lo de ella y el abanico? Digo, mirándome al espejo, vamos. Es que estaba todo el rato... Y yo a estas alturas te puedo decir que cuando una mujer se abanica, distingo si es por la menopausia o por el calor. Porque la velocidad de las que tienen la menopausia no es la misma. Es así, ¿sabes? Es toda hostia, ¿sabes? Se nota. Es la urgencia. ¡Ay, me encanta! Y te voy a pedir que, a modo de resumen, con todo lo que nos has compartido hoy tan generosamente, intentarás esquematizarlo como en tres claves. ¿Qué tres ideas claves crees que merece la alegría volver a mencionar ahora? Un poco lo que hemos dicho, información, diálogo, libertad y también valentía para tirar adelante, que quedan muchos años por disfrutar. Nada acaba y todo empieza. Creo que diez años es un buen ciclo y, como he dicho antes, creo que necesito un cambio en mi vida. Pero, por supuesto, quiero dejar a mi niño, que, claro, si fuera pareja, digamos, niño bien atendido, y también comentar que estoy en la búsqueda de alguien que sepa cuidar muy bien a mi niño o niña. ¿Vale? Muchísimas gracias, Monse, por tu presencia hoy aquí con nosotras y por todas las perlas de sabiduría que nos has compartido hoy. Yo lo único que tengo que darte las gracias es a ti por haberme dado esta oportunidad de charlar, de tener esa charla tan simpática, y, por supuesto, a todas las mujeres que están aquí nosotras. Gracias por escucharme. Ánimos, abrazos. Y, chicas, el abanico de todos colores, de todos tamaños, y siempre con nosotras. Un lujazo tenerte con nosotras, Monse. Gracias, gracias, gracias. Y a ti, mujer completa que nos estás viendo, te recuerdo que estás viendo el vídeo de Monse Roura dentro del encuentro virtual Descúbrete Mujer Completa. Y debajo del vídeo vas a encontrar los enlaces para comunicar con ella a través de sus redes sociales. Te agradezco que te hayas unido a este tramo de camino, abriéndonos camino juntas hacia la plenipausia, y te invito a que te unas al siguiente tramo. Recuerda, mujer, que cuando una mujer sana, todas sanamos. Y aunque sola puedes porque eres muy poderosa, juntas es más fácil. Nos honro y nos amo. Monse Roura Van llegando los cincuenta, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. En cada ruga y un beso, en cada mancha ternura, y en cada cana se escuchan los recuerdos que aún perduran. Y aunque el cuerpo no es el mismo, va ganando en lucidez. He aprendido a reírme de la cabeza a los pies. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. Y cuando llegan los calores, me cojo el abanico, nadie me la va a quitar. Abanico por delante, abanico por detrás, nadie me la va a quitar. Un poquito de alegría para esta sequedad. Nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Nadie me la va a quitar. Qué bonita mi tripida, y mis ganas, mis arrugas, y estas ganas de gozar. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Cuánta tontería se quita con la edad. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Me tomo mi tiempo, me mimo, me cuido, y me quiero mucho, mucho, mucho más. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Por fin me siento libre. Cuando llegan los calores, me cojo el abanico, nadie me la va a quitar. Abanico por delante, abanico por detrás, nadie me la va a quitar. Un poquito de alegría para esta sequedad, nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar, nadie me la va a quitar. Qué bonita mi tripita, y mis ganas, mis arrugas, y estas ganas de gozar. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Me tomo mi tiempo, me cuido, me mimo, y me quiero mucho, mucho, mucho más. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Y al hirongo, al hirongo, al hirongo, la chaqueta me la quito y me la pongo. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. ¡Gracias!